Como quisiera Volver a verte mi amor Porque tú eres la hermosa mujer El corazón a mí me robó Como quisiera En tus brazos volver a estar Para decirte cuánto te amo Y en mi pecho sentir tu amor Porque cuando te fuiste Te llevaste mi corazón Dejaste mi vida triste Y pensando Solo en nuestro amor Por eso quiero yo estar contigo Para entregarte todo mi amor ¿Por qué? Cuando te fuiste Te llevaste Mi corazón Dejaste Mi vida triste Mi vida triste Y pensando Solo en nuestro amor Por eso quiero yo estar contigo Para entregarte todo mi amor Por eso quiero yo estar contigo Mi vida triste Mi vida triste Mi vida triste Y ande